Pero no hay un manual para enfrentar a un madrazo como estos. Nunca, nunca me han pasado un peso. Esas cosas despertaron mi creatividad. Porque ustedes público lo pidieron, y porque los leemos, es que aquí te traemos un ranking de algunas dudas que probablemente te hayas hecho en cuanto a la vida de Fernando del Solar. Como lo son también algunos señalamientos, y aquí desmentiremos con su última palabra. 1. La manutención que le exigía a Ingrid Coronado. Por ahí leímos en nuestro canal un comentario que dice así. Vaya humildad. Y aún así, le pidió a su exesposa Ingrid pensión, dejándola sola manteniendo a sus hijos. En contraste a esta afirmación, tenemos al mismo Fernando quien nos aclaró en su debido tiempo cómo estuvo la cosa. Resulta que al verse inconsciente en una cama de hospital, sus abogados procedieron a solicitarle a Ingrid Coronado una pensión alimenticia para su cliente, debido a su estado y a su situación económica. Sin embargo, todo quedó en solo una petición. Escuchemos. No, una vez que ya fui consciente le dije, no, espérenme, esto no. Este, yo no quiero esas cosas y no, y no procedió. Nunca, nunca me han pasado un peso, o sea. 2. Su fallecimiento por cáncer. Muchos se preguntaron sobre la causa de su fallecimiento, ya que en el primer día que anunciaron su partida, todos nos quedamos en un suspenso total, al no saber qué era lo que había pasado. Sin embargo, fue un día después de que la viuda ofreció una conferencia de prensa, desmintiendo en su totalidad que haya muerto de cáncer. Ana Ferro compartió que después de una larga batalla, Ferzi venció el cáncer y lo celebró con mucho orgullo de sí mismo. Sin embargo, una noticia días después lo llevó a recaer. Papá falleció. Le dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron. Y se fue agravando a una neumonía en un par de días. 3. El abandono de Ingrid Coronado. Este es un tema que muchos han de conocer, pero pocos han de saber cómo estuvieron las cosas. Por ejemplo, que fue el mismo Fernando del Solar quien le pidió el divorcio. No, no era fácil convivir conmigo, tampoco era fácil convivir con una persona que estaba conviviendo con un enfermo. Era una realidad que yo como estaba yo no servía para nada. Sin embargo, estuvo claro que dentro del matrimonio hubo conflictos por dinero, porque Ingrid sintió mucho peso al asumir ser la cabeza del hogar, porque tenía una mala relación con los papás de Fer, ya que sentía a la madre muy metiche en todos los aspectos. Quizás se sintió invasiva. Bueno, es su manera de verla. Está bien, es muy respetable, pero no hay un manual para enfrentar a un madrazo como estos. Fer aceptó en su momento que no se sentía útil y totalmente nublado junto a que Ingrid también explotaba. Ambos se encendían y todo se terminó por desgastar. La mamá del conductor siempre estaba metiéndose en la relación de la pareja. 4. Su boda fallida. Corría el año 2006 cuando el presentador hizo público su noviazgo con otra conductora de la televisora en la que trabajaba. Se trataba de Ivete Hernández, quien despuntaba en la pantalla chica y era 14 años menor que el argentino. La relación iba viento en popa, al punto tal que en 2008 ya tenían planes de boda. Según reporta TV Notas, ya tenían listas las invitaciones para su ceremonia. Sin embargo, el compromiso se canceló antes de que los dos llegaran al altar. En ese momento, cobraron fuerza los rumores de que Fernando del Solar había pasado de la amistad al romance con Ingrid Coronado. Fue así como el actor relató que su romance ya había terminado, pero que no hicieron pública su situación porque sentía culpa. Y para que no hirieran a Ivete de que le fueran a preguntar cosas, prefirió callar. Sin embargo, muchos no se creen ese cuento e insisten en que Ingrid fue la tercera en discordia en esa relación. Ingrid Coronado. ¿Qué hice para merecer esto? La vida. Es que a raíz de su divorcio, Ingrid aprovechó para iniciar un nuevo proyecto escénico llamado Invencible, donde la cátedra de su aprendizaje ha aprendido a lo largo de su vida. Sin embargo, nunca se imaginó que sería muy cuestionado por el público. Pude darme cuenta que todo es horrible por lo que pasé, que toda esa injusticia, que todo ese dolor, que toda esa violencia puede ser usada a tu favor. Todas esas cosas despertaron mi creatividad. Ay Dios, escuchen a esta mujer que nos quiere dar lecciones de vida cuando ni su familia unida quiso tener, solo por una enfermedad. No, pues qué gran ejemplo tenemos. Que Dios la guarde y nunca la encuentre. Y lo irónico del asunto, del solar jamás la menciona. Ni para bien, ni para mal. Fueron algunos de los comentarios hacia la conductora a raíz de sus declaraciones. Te bendigo y bendigo cada instante. Pero ustedes qué dicen? También creen que cada acción tiene una reacción? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.